Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Siete de la mañana, trece minutos en Colombia. Si usted está escuchando este programa a esta hora de la mañana, es porque seguramente está camino al trabajo, o está camino al colegio, o está camino a la universidad. Es probable que nos esté escuchando en un taxi, que nos esté escuchando en Transmilenio, que nos esté escuchando en su carro, o tal vez caminando en la calle. Incluso puede estar en su casa trabajando, alistando a los niños. El bus ya pasó, o está a punto de pasar por ellos. O usted mismo los va a llevar al jardín o al colegio. Tal vez esté en una carretera de Colombia, manejando de un lugar a otro, transportando algo, transportando a alguien, o simplemente usted tratando de llegar a su destino. O tal vez esté en una montaña, en una montaña de Colombia, recogiendo café. Ojalá esté recogiendo café, o esté trabajando en otro tipo de cultivos tan importantes en nuestro país. Y si no tiene un trabajo, pues seguramente está haciendo todo lo posible para encontrar un trabajo. Y así somos la mayoría de los colombianos. Y cada uno de los que está aquí en la mesa, soy testigo que se levanta muy temprano, a 3 de la mañana, para poder llegar a trabajar, y estar acá con ustedes y levantarnos todas las mañanas a laborar como todos los colombianos de bien. Eso es lo que hacemos los colombianos de bien. Un bloqueo en las calles, un colegio cerrado, una vía rota, un grafiti en una pared de una casa que uno compró o que alquila, o de un negocito que uno está levantando con todo el esfuerzo, una piedra en un vidrio, pues nos afecta, nos demora, nos complica, nos agrede, nos genera gastos innecesarios que no teníamos. Pero es que hay que poner todo esto en contexto en un día como hoy. Llevamos 261 días de gobierno de Iván Duque, que lo queramos o no, nos caiga bien, nos caiga mal. Aquí adentro no estamos para que nos caiga bien ni que nos caiga mal, sino para criticarlo, estar pendiente de lo que se hace, tener a los poderosos en jaque, etcétera, etcétera. Pero estos 261 días, 261 días de gobierno, hemos tenido 98 días de paro. 98 días de paro, a ver, por favor, ¿no? Tanto va el cántaro al alfuente que al final se rompe. Ya les tengo que decir, discúlpenme, pero yo estoy mamado de los paros nomás. El paro estudiantil dejó 300 mil millones de pesos en pérdidas. El paro de maestros dejó 126 mil millones de pesos en pérdidas. El paro indígena dejó 80 mil millones de pesos en pérdidas. Es que nadie duda que los colombianos tengamos derechos a manifestarnos, a protestar, claro que sí. Pero una cosa es bloquear sistemáticamente a la nación y bloquearla con fines políticos. Es decir, si nos estamos dejando manipular a los colombianos para que unos políticos le saquen provecho a esto, pues hombre, conmigo no, conmigo no cuenten, no cuenten. Ni cuenten con algunas personas de las que probablemente están escuchándonos acá y dicen si yo estoy de acuerdo con Luis Carlos. Porque hombre, hombre, me levanto a las 3 de la mañana, toca venir a trabajar. Tengo que viajar, tengo que coger un avión para poder llegar a otro lugar. Usted, señor, señora, le toca irse en una volqueta porque no hay servicio público. De 10 colegios que hay en Colombia, 8 hoy no tienen clases porque los profesores no van, no más. Es que les repito la cifra, 261 días de gobierno, 98 días en paro, no más, no más. Si eso es por hacerle política a alguno, no más. Colombia es una democracia y hay congresistas para que hablemos con los congresistas. Hay estamentos para que hablemos con los estamentos. Para que oigamos, para que las voces se oigan. Hay medios de comunicación para que lo hagamos. Pero esto no es una dictadura donde uno no puede salir a hablar. O sea, protesta sí, protesta sí. La manipulación no. Manipulación no. No y no y no. Y hay que ser sinceros con esto. Y no hay que ser políticamente correcto con esto. Manipulación no. Y violencia menos. Aquí estamos para trabajar todos y para jalar esto adelante. Si estamos en desacuerdo con muchas cosas que tenemos en desacuerdo con el gobierno, lo hacemos y está muy bien. Pero no más, que no nos mamen gallo, pues. Qué pena por el tono. Yo normalmente no utilizo este tono tan pernáculo en las calles. Por lo menos en el micrófono. Pero no más. No más. En la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por ver el video.